Date tu cuenta ahora, si en vez de ver el conjunto y ver lo que hay de la totalidad, tienes a la lacartija como pillándote a tu yo y todo el día dando vueltas por ahí, cuidado, 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 que vienen a por mí o a por nosotros, a por los nuestros. Pues la diferencia de perspectiva, de ver la cosa desde aquí, o de saber quién eres totalmente, que cambia mucho el asunto. Que esto es lo que es el amor de la fuente de la fuente, del humor y del amor. Porque todo este tinglao, tú no lo llevas adelante sin un mirar. Aquí alguien, yo, que esto lo quiero entero. Ya, para mí, es que me da una risa. El pobre, cuando hace de Superman, como tú lo ves con perspectiva, dice, ¿a dónde sacará él? Y el asunto de, oh, si no le da el fuego para nada. Si es que ni se mira por la mañana, porque tú te miras así, ¿a dónde voy? O una cosa discreta, no tengo que hacer, pero, oh, nada. Como luego además ya, sabes que todas las piezas hacen juego y todos los pocoyos son yo, pues acabo la mitad de la bronca. Tengo aquí otro modelo de pocoyos. No, pero es para que me vean ustedes a este pocoyos. Y si en algún momento se te enciende la comprensión de esto tan sencillo que estamos viendo, hasta hay una forma de ser yo muy distinta de este agobiado, pendiente de tantas cosas que le tienen atropellado y necesito, quiero, me hace falta. O sea, hay un modo de lucidez que produce una armonía interior, lo que estáis escuchando. Algo muy discreto, pero que para el portador y para quien está alrededor, es otra vibración totalmente distinta de la ansiosa, de la exigente, de la agobiada, de la miedosa, de poco yo. Mirad una vez porque este es el equipo que todos los humanos tenemos disponible y que además a veces en un solo día y en un rato pasamos por todos los estados. De la más asustada la vartija a la apacible contemplación de que no me falta profundamente nada. Yo ya soy lo que soy, no me falta nada para ser totalmente. Y como forma mía de ser voy jugando a mil juegos, a criar, a crear, a veces a pelear, a hacer papeles, incluso a embarcarme en historias, porque a veces hago solo de poco yo. El día puede tener muchísimas historias, mini tragedias, joyones, logros, pérdidas, pero profundamente ya soy desde antes de empezar este juego. Y cuando ahora recoja todos los juguetes, yo soy el que soy. Y eso no es la dotación de alguien espabilático y que habiendo hecho una peregrinación al Kathmandú, le han otorgado unos poderes especiales. Simplemente es el darse cuenta de lo que tienes instalado de origen. La contemplación o el descubrimiento de esto a la vez tan simple, pero que condiciona tanto la vida, es lo que te cambia profundamente el humor para siempre. Los morcillos que dependen de cómo tengo la presión sanguínea o el dolor de muelas o el no encontrar aparcamientos son cosas muy, muy periféricas. Pero no te altera adentro si alguna vez has viajado adentro. Se puede pasar uno la vida entera aquí, en el peleón poco yo, que todavía no ha podido darse cuenta de quién es realmente. Es muy curioso que todo esto que os estoy contando ocurre automáticamente cuando nos echamos a dormir y logramos dormir en profundidad. Los miedos, los deseos y las historias de poco yo, todo se apaga y quedo yo solo. Hasta que suene el despertador y todo esto tal vez se ponga en marcha, que es mi día. La gente que se le altera el sueño profundo no se recompone y cuando suena el despertador se nota todavía cansada porque lo que nos descansa es que el poco yo, el yo, se apague y sus cosas reposen un poco para que todo el organismo se recupere del traje que supone llevar a cuestas a un yo tan exigente como el que tenemos y más los occidentales. Que encima cada uno tiene que ser diferente del otro y del otro y del otro, marcadamente distinto y muy reconocido por todos como diferente. Eso es un currón que como se sabe nos ha supuesto arruinarnos porque nos hemos metido en diferenciarnos unos de otros a base de préstamos hipotecarios que ya te digo por donde vamos. El repasar uno quién soy yo en profundidad le permite encontrar el origen del fluir, del vivir, del humor que está en el centro de dentro. Soy yo. Popoyó es un derivado de lo mismo pero que tiene mismos impulsos. Necesita un reconocimiento pero lo busca de otros de fuera que siempre es muy frágil ese reconocimiento. Te dura el reconocimiento lo que dure el bandamio que han montado para las autoridades que han venido a inaugurar tu monumento y luego llegan las palomas te tragan y ya está. Por cierto, el otro día con un teatrillo al lado del bretino y entonces estaba el riñón allí contando una historia rústica del todo porque había de personajes un príncipe una princesa y un óvulo y le decía la princesa pégale y dale fuerte que se lo merece porque es tonto parece de Lepi y en ese momento uno que estaba ya al fondo oyendo la cosa que debía ser de Lepi y dice ¡eh! ¡eh! ¿qué pasa con los de Lepi otra vez? que ya estamos con los de Lepi pues los de Lepi somos un pueblo muy organizado que hemos llenado de fresas Europa y tenemos y vaya para un dosier sobre Lepi y la de aquí se asustó la mujer y dice oiga perdone que no se moleste este hombre que lo de Lepi se dice pero es un tópico y no va contra nadie en concreto y dice el otro dice ¡tú cállate que estoy hablando con la princesa! Mientras te dure esto puesto tú hablas con la princesa y exiges que la princesa hable contigo porque mi yo sustenta a tu yo y mi fantasía sujeta a tu fantasía y claro si un día comprende este asunto ve de un cuidadín porque no va a andar por ahí diciendo yo soy el que soy yo todo pero chico ni darles con la comprensión para que aprendan ni con la lucidez para que se iluminen porque es que el beber lo tiene que ver cada uno con sus ojos no le puede decir a alguien porque mira verás que bien ves porque va a ir se marea ella aprovechemos porfa porque en tiempo de recortes de por aquí que te quito esto que te quito esto que te quito esto pues tampoco es cuestión de agarrarlo mío porque entonces ya sí que estás enfrascado aquí y no sales en dos trienios vamos por lo menos en eso han quedado en dos trienios esto te libra un poco de ello lo dejas tranquilamente y te vienes para acá a la parte de quién eres tú realmente pero no es fácil mi experiencia con esto en la vida es que hay mucha gente que al hacer así se asusta mucho el horror al misterio en vez de la maravilla ante el misterio ante lo que profundamente soy para no quejar pero en la medida en que se vive se hereda exploren de aquí para acá porque se encontrarán con lo que realmente somos esto es lo que parecemos ser y por cierto esto de la apariencia de ser está en un tris de caducar en un día de estos se llevan mi muñeco y que va a ser de mí pues depende de donde hubieras puesto tú tu identidad si la has puesto aquí y esto caduca y se lo llevan menudo susto si sabes lo que eres realmente cuando se lleven tus circunstancias tu apariencia tu apariencia esto que tienes puesto a ti mismo va exactamente igual que cuando te acuestas y te olvidas de todo lo que tienes puesto estás estupenda y espléndidamente pero todo eso depende de la lucidez que es quizá la fuente del profundo buen humor que se te enciendan luces suficientes para saber quien eres y saber que ya eres todo lo que tienes que ser pero quien se ha identificado con el papel de princesa dice no puede acabar la función son princesa y no eres María contare que un día que te acasas y tener tus hijos tu familia y tu todo estupendamente no eres princesa este concierto tenía un último movimiento a casa que es donde hay que dejar que la comprensión la lucidez no solo sea una idea bonita sino algo que vaya impregnando todo el vivir y cuando la lucidez se hace cargo de todo el vivir entonces hay un resultado precioso es comprensión para todo lo que hay fuera y dentro y es armonía para llevar lo que hay bien no bien porque eso es a veces por contraste de mal bien sino es un suave vivir pero te acompañas luz y armonía que por cierto también se podía titular así el concierto de hoy gracias gracias aplausos